Me informan que la Sonora Santanera podría demandar a Eric Rubin, y yo me pregunto, ¿la Sonora Santanera o la única e internacional sonora? No, 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 la única e internacional sonora que ya no tiene Santanera está preocupado porque los de la Sonora Santanera con María Fernanda quieren demandar a Eric Rubin, o podrían demandar a Eric Rubin por los contratos que tuvo con la internacional, con la única internacional. Sin embargo, la única internacional sonora que se quitó ya el Santanera y dice, ya no nos vamos a meter en problemas, solamente nos quedamos así, no pueden demandar a Eric Rubin porque cuando se utilizaba el nombre, ellos todavía estaban en litigio, o sea, no habían ganado, no había habido una resolución, por lo tanto que no son acreedores a un tipo de demanda. Pero no solamente quieren demandar a Eric Rubin, sino también a Andrea Legarreta y a Mía Rubin, y Andrea Legarreta dijo esto. Ah, bueno, pues que nos demande, yo la verdad no soy mi dueña del grupo, ni soy la organizadora, ni nada, los señores del grupo se presentan con el nombre que se quieran presentar, y simplemente me parece muy ventajoso, pero bueno, pues mucha suerte. Andrea, después de cuarenta y siete mil demandas en su contra, ¿dónde está? Bueno, pues que la mande ahí a la oficialía de partes, ¿verdad? Oye, ya tiene una oficina virtual solo para sus demandas. Apenas voy por las semanas del dos mil doce. Bueno, ok, sigan, sigan. Oigan, pues...